Buenos días y bienvenidos a la historia de la Biblia en 90 días, la semana 8. Empezamos con oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias Dios Todopoderoso por todas tus bendiciones, especialmente por este camino por las Escrituras. Ayúdanos a recibir todo lo que tú quieres darnos hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok. Quiero empezar con un poquito de resumen de lo que hemos leído. Empezamos con el tiempo de creación y los patriarcos en el libro de Génesis. Y luego tuvimos el tiempo en Egipto y el tiempo del Éxodo. En el libro del Éxodo y también el libro de Levítico pasó en el mismo tiempo, pero no vamos a leer Levítico. Y el tiempo en el desierto, en el libro de Números y también el libro de Deuteronomio. El libro de Levítico contiene las reglas del templo, las cosas que los levitas necesitan saber. Y el libro de Deuteronomio es el testamento de Moisés en el fin de su vida, reflexionando sobre su vida y lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y luego el tiempo de la conquista, cuando los israelitas llegaron a Canaán y conquistaron a Canaán en el libro de Josué, que era la conquista inicial y el tiempo de jueces, después de tener paz en el libro de los jueces. Los diferentes pueblos que están viviendo en Canaán y alrededor empiezan a atacar a los israelitas y los jueces están allá para proteger a los israelitas. Y el libro de Ruth pasa en el mismo tiempo de los jueces. Ruth es la abuela de David, que hemos leído en el primer libro de Samuel. Ahora estamos en el tiempo del Reino Unido. Y había un tiempo cuando toda la nación de Israel tenía un solo rey, y este es el tiempo que estamos leyendo ahorita. Es en el libro, el primer y segundo libros de Samuel, y también el primer libro de Reyes. Vamos a leer estos tres libros. Hay otros libros que pasan en el mismo tiempo. El primer y segundo libros de Crónicas. Los libros de Crónicas son un recuerdo del mismo tiempo y los mismos eventos, pero con una diferente perspectiva. Los israelitas continúan reflexionando sobre estos eventos y quieren entender, especialmente porque, porque Dios no está protegiéndoles de los Babylonians. Y este es en el primer y segundo libros de Crónicas. También el libro de Salmos. Muchos de los Salmos son escritos por David. Y los libros de Proverbios, Eclesiastes y Cantar, posiblemente son escritos por Solomon, el hijo de David. Y muchas personas que estudian estos libros piensan que posiblemente no eran escribidos por él. Pero por seguro contiene la tradición de sabiduría que empezó con él. Por eso, estos libros tienen relación con este mismo tiempo, el tiempo del Reino Unido. Bueno, esta semana terminemos el primer libro de Samuel y empezamos y vamos a leer el segundo libro de Samuel. Y por eso quiero discutir este libro hoy. Está enfocado en la vida del rey David. Dios ha establecido una alianza con David. Y dice que su familia va a permanecer en el trono de Israel para siempre. Y en verdad, políticamente, ellos tienen poder por cientos de años, por muchos años. Pero, eventualmente, no van a continuar. Pero, van a permanecer en el trono espiritualmente y eternamente por Jesucristo. Jesucristo es un descendiente de David. David era un sido como un joven. En el primer libro de Samuel, cuando Saúl no era fiel a Dios, Samuel fue a la familia de Jesús para anunciar a David, el hijo menor de Jesús. Pero, no, en verdad, no tiene el poder, no tiene el trono hasta la muerte de Saúl. Y aún después de la muerte de Saúl, no está reconocido por todos los israelitas hace un tiempo más. Primeramente, después de la muerte de Samuel, o de, lo siento, de Saúl, Dios, David, puede ganar el poder con su propia gente, el tribo de Judá. Y, por un tiempo, él es rey solamente de Judá, y tiene su ciudad, su palacio, en Hebrón, en la ciudad de Hebrón, que es en el medio de la tierra de Judá. Pero, eventualmente, David gana poder de todo el reino, del reino unido, de todas las tribus de Israel. Y, en ese tiempo, él mueve su capital a Jerusalén. Jerusalén ya es en la tierra de Judá, pero es en la frontera de Judá, y es más central. De toda la nación de Israel. Por eso, es una ciudad mejor cuando él es el rey de todo Israel. Describe en el capítulo 5 la conquista de Jerusalén, y especialmente una parte de Jerusalén que se llama Sion. En la conquista inicial, cuando Josué guiaron a los israelitas en Canaán, recuerden que ellos atacaron a muchas personas, pero también hicieron alianzas con otras personas. Y los jebusitas, ellos estaban viviendo en Jerusalén, y los israelitas no pudieron conquistar a Jerusalén en ese tiempo. Pero David quiere esta ciudad. También la ciudad tiene una significancia religiosa. Recuerden, en el libro de Génesis, Melquisedec, el sacerdote, él vivió en Jerusalén, y él era el sacerdote que dio culto a Dios con Abraham. Entonces, pues, David quiere esta ciudad por su capital, y eventualmente él puede conquistar a ese lugar. El capítulo 5 habla sobre la ciudad de Jerusalén y también la ciudad de Sion. Jerusalén es una ciudad grande, y es en las montañas, y en la ciudad hay siete colinas. Y una de las colinas es Sion, un otro es Calvario, pero hay siete colinas, y Sion es una de las colinas. Y eventualmente, después de atacar a Jerusalén, Dios, o David, edifica su palacio en Sion. Por eso Sion se llama la ciudad de David. Ok, vamos a leer en los primeros capítulos del segundo Samuel que Dios, lo siento, que David tiene muchas esposas y otras mujeres, concubinas. Esta no es la voluntad de Dios. Dios no está diciendo que él debe hacerlo. Pero era una manera en el mundo antiguo para formar alianzas entre los diferentes reyes. Si David quiere hacer una alianza con los egiptos, posiblemente el rey de Egipto puede darle una de sus hijas como una esposa, y David también puede dar una de sus hijas como esposa del rey de Egipto. Y esto era algo muy común. La mayoría de estas relaciones no eran necesariamente muy íntimas. En el capítulo 6, David quiere tener el arca de la alianza con su mismo allá en Jerusalén. Y por eso el capítulo 6 describe esta procesión del arca de la alianza hasta Jerusalén. Pero el arca continúa viviendo en una tienda, cuando David tiene un palacio por su mismo. Y en el capítulo 7, David quiere edificar un palacio por Dios, una casa por Dios, para que el arca no tiene que continuar, no necesita continuar en una tienda. Y originalmente, el profeta Natán dice que esa es una muy buena idea. Es una expresión de su devoción, de su amor a Dios, de su humildad. David piensa que no es justo si él tiene una casa muy espléndida, y Dios no tiene una más espléndida de su misma. Pero después de orar, Natán vuelve a David y dice que esto no es lo que Dios quiere. Hemos leído de mucha violencia en la Biblia. Y algunas personas me preguntan, ¿por qué Dios permite tan mucha violencia? Y recuerden, en el libro de Génesis, yo dije que Dios está enseñándoles poco a poco. Y está formando su gente. Pero originalmente ellos eran exactamente el mismo como todas las otras personas. Y el mundo era muy violento. Ahora, Dios utiliza ese momento, esa oportunidad, para enseñar que ese no es lo que él quiere. No quiere tan mucha violencia. No quiere las guerras. Él quiere algo diferente. David era un rey muy violento. Y él tenía muchas guerras contra las otras personas, de las otras gentes, viviendo en Canaán y alrededor. Y por esas gentes, David era el conquistador. Era el opresor, posiblemente. Y Dios no quiere el nombre de David en su templo. Y por eso Natán dice, David, tú has luchado tan mucho. Dios no quiere que tú edificas el templo. Pero tu hijo, tu hijo va a ser un rey diferente, un diferente tipo de rey. Y su hijo, Solomón, él guió a Israel no por su armada, pero por su sabiduría. Y por las otras gentes alrededor, por ellos Solomón era el héroe. Él era el rey que estableció paz de nuevo y el reino era muy establecido durante su tiempo. Personas vinieron de todas las partes del mundo para aprender la sabiduría de Solomón. Y por eso Dios quiere el nombre de Solomón en su templo. Por eso vamos a leer del templo, de la edificación del templo en el próximo libro, el primer libro de Reyes. Finalmente, en el capítulo 24, David hace algo que pensamos que es muy común, pero él está castigado por él. Él tiene un censo. Y leyendo el capítulo 24, cuando David está castigado, podemos posiblemente preguntar, ¿por qué es un problema? No es normal y en verdad Moisés tenía dos censos en el libro de Números. Y la diferencia es ahora, David está diciendo que esos son mis personas. En verdad, el sentido que Dios quería es que Dios es el rey real. Y David es solamente su representiva. Y Dios, él sabe el número de las personas. Él ya sabe. No necesita tener un censo. Dios sabe lo que ellos pueden hacer. Dios sabe todo. Y David no necesita saber el número de la gente. Él solamente necesita escuchar a Dios. Y por eso el censo es un hecho de poner su mismo en el lugar de Dios. Y por eso Dios, David, está castigado por eso. Bueno, podemos leer este libro, el segundo libro de Samuel, que es enfocado en la vida de David. En el fin del libro, David está viviendo, pero está muy viejo. Y en el principio del próximo libro, vamos a leer sobre la muerte de David. Bueno, confiamos en la intercesión de nuestra Madre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.